El director general de Yakult México, Carlos Kazuga Osaka, dictó la conferencia La calidad y competitividad al estilo japonés a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Coahuila este martes por la mañana. 400 personas, entre profesores y alumnos, asistieron de forma presencial al auditorio del área de vinculación de la UTC y el resto de la comunidad universitaria pudo seguir la ponencia del empresario en cada una de sus aulas a través de un circuito cerrado. Ustedes no se lo imaginan, jóvenes, lo que nuestro país tiene que gastar, que hace muchas veces por ese simple renglón que no podamos competir a precios internacionales, lo que tiene que gastar nuestro México en tener que poner policías, después policías que vigilen a esos policías, en videocámaras, en candados, en cajas fuertes, en llaves, simplemente porque no se invirtió en la educación formativa de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Pero esto no es trabajo de nada más de las escuelas o de las universidades, es trabajo de toda la sociedad mexicana. ¿Quién lo hace? Pero eso sí queremos que los políticos sean honestos, que las autoridades sean honestas, que los vecinos sean honestos, pero tú ¿qué has hecho? Porque tu país sea honesto. Tú primero. No quieras que los demás cambien, cambia tú primero, si de veras amas a esta nación. Van a creer que en México es muy difícil, no es cierto. Les decía que yo soy empresario desde los 20 años, y tenía una fábrica de juguetes inflables, y estaba estudiando la carrera de contador público en la Escuela Bancaria y Comercial. En las Aves, cuando ibas a la bancaria, en la Ciudad de México, en las grandes avenidas, siempre vas a encontrar a jovencitos que venden electroilovaciones, los periódicos de la tarde. Cuando estos valían 35 centavos, yo se los compraba y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Digo, no te preocupes, 9 y media, 10 de la noche, que pase por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos nunca me regresaron en el cambio, pero otros me dijeron, todavía me decían, joven, joven, aquí está su cambio. Y esos cuantes que me dijeron, joven, aquí está su cambio, son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México, y todavía se dan el lujo de tener una casa de campo en el estado de Morelos o en el estado de México. Es por ello que yo me autoautorizo para poner de parar en un coro tan prestigiado como este, para decirles, jóvenes de Coahuila, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu negocio un mecánico, un ingeniero, uno de recursos humanos, un químico, con dos maestrías, pero que no es honesto, que no es puntual, que no sabe trabajar en equipo. Mientras más años lo tengas en tu negocio, más daño te va a ocasionar. Yo he visto noticieros acá del Caribe, que vienen ciclones, lo primero ves al ejército cuidando a la gente que no se autorrobe, entre sí, los vecinos. Gente que está saqueando supermercados, negocios y salen con unas televisión sotas así de plasma, corte, 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 y después están seis meses sin luz. Cuando regresen a su casa, por favor díganle a su mamá, oye mamá, qué guapa te veo el día de hoy, oye mamita, qué bonito arreglaste la maestra, oye mamá, qué rica sopa me preparaste, y verán que convertirán su mundo en un paraíso. Maestros también, cuando regresen a su casa, por favor díganle a su señora, oye vieja, qué guapa te veo el día de hoy, oye qué bonito arreglaste las cortinas, vieja, oye vieja, qué rica, qué rico guiso me preparaste. La señora si no está acostumbrada a estos halagos va a decir, ¿Uy, usted qué se trae? A lo mejor quiere su noche buena, que acaba de pasar, para mañana, sin que nadie se lo arregle, sin que nadie se lo gritonee, sin que nadie se lo exija, ella solita se va a arreglar mejor, ella solita va a tener su casa más hermosa, ella sola se va a prever a experimentar a cocinar otra sopa, otro guiso más sabroso. Y es así como nace la calidad, cuando tú desprendes la chispa a tu gente, para que sean hombres de calidad total. El mayor problema que yo veo que tiene mi México es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos, somos grandes importadores de granos. El que les habla ha sido presidente de la Federación Panamericana de Lechería y con tristeza les tengo que decir que somos un país que actualmente ocupa el segundo lugar que más leche en polvo importe en el mundo. Después de China, México es el país que más leche en polvo importe en el mundo. Pero también somos un país que se atreve a vender este tipo de aguas más caros que la leche, esto cada tarde más caro que la leche. Al pobre campesino que tiene 8 o 10 bajas, que se tiene que levantar como el día de hoy en la madrugada, hacer que hace un frío de la pregada, se tiene que levantar a ordeñar y sacar los tambos a pie de carretera, pues ya no le conviene echarle agua a la leche porque le sale más caro el agua. Somos un país que compra 8, 50, 10 pesos kilo, 12 pesos kilo, el kilo de tortilla, sin entender que se necesitan de 8 a 12 mazorcas para hacer un kilo de tortilla. ¿Cuánto le estás pagando al pobre campesino? Le estamos pagando una verdadera miseria. Y lo único que estamos haciendo, señores, es obligándolos a que tengan que abandonar su tierra, abandonar sus familias, sus tradiciones, sus costumbres, e irse a buscar trabajo al otro lado. Yo no les voy a pedir el día de hoy, yo les voy a exigir que la próxima compra que vayan a hacer, jóvenes de Coahuila, compren lo que tenga la nomenclatura 750. Lo que está etiquetado 750 está hecho en México. Ese dinero sí se queda en México. Ese dinero sí paga en cuento. Si no es así, créanme que todo lo que ustedes están pagando, al menos la tercera parte se está yendo a un país extranjero y te está haciendo cada día más pobre como nación. Segundo problema que tiene mi México. ¿Quién de ustedes quisiera que su hijo o su hija fuera maestro de primaria, que levante la mano? No hay nadie, señor Rector. ¿Quién va a educar el futuro de México? ¿Quién va a educar a sus hijos? ¿Quién va a educar a mis nietos? Si los mejores individuos, los mejores preparados, con los mayores valores, nadie, nadie quiere en México que su hijo sea maestro de primaria o secundaria. Nadie quiere ser maestro en México porque desgraciadamente nosotros, la sociedad mexicana, admiramos al que tiene. Y nos hemos olvidado totalmente del que es. Admiramos al tener. Y nos olvidamos del ser. Y la culpa también la tiene la sociedad mexicana porque si se fijan jóvenes, como los papás empiezan a pasear a su hijo de ocho años y luego empiezan a decirle. ¿Ya te fijas, tíjito, en qué carrazo anda ese güey? ¿Ya te fijas, tíjito, con qué chamacotas anda ese güey? ¿Ya te fijas, tíjito, en qué caserón se acaba de meter ese güey? ¿Tíjito, qué quieres ser de grande? ¿Pues güey, papá? Por eso estos son los tres problemas que tiene mi viejo. Uno, no tener autosuficiencia alimentaria. Dos, no pagar, no tener una educación básica de excelente calidad. Y tres, no cuidar las fuentes de trabajo. Y mientras no lo hagamos, va a estar muy difícil sacar a nuestro México adelante.